Aquí estamos limpiando el apiario, ya estamos, ya estamos casi la mitad del apiario y de hecho pues como yo les había dicho, uno maneja el humo, el otro maneja el machete y como éramos tres, nos entusiasmamos y cada uno cogió por su lado y es la primera vez que veo mis abejas tan alborotadas pero ya ahorita nos organizamos y comenzamos a trabajar cerca uno maneja el humo, dos manejamos el machete y ya la estamos controlando aunque ya se habían toreado y miren la careta de mi amigo parece una trampa de extracción de veneno y teníamos los guantes, teníamos otros guantes que son de material de cuero y los pican mucho, se torearon las abejas por eso ya nos queda faltando como una cuarta parte bueno ahí vamos esto es importante que lo vean porque siempre cuando van a limpiar uno maneja el machete yo no manejo guadaña pero el que maneja la guadaña, uno maneja la guadaña y el otro maneja el humo tratando de controlarlas lo más que pueda si, ahora lo que decíamos que la otra cosa que torean las abejas es el olor del pasto cortado el ruido del machete o de la guadaña y los materiales de los implementos que usamos por lo menos como les comentaba los guantes de cuero pues cuando están secos son muy buenos para trabajar pero apenas se humedecen los aguijones de las abejas pasan como si nada entonces yo les digo que una abeja toreada son 10 más toreadas y de hecho esta es la primera vez que están tan alborotadas en mi apiario pero la limpieza de la piedra es una de las cosas que las torea más, las alborota más la otra es la cosecha de miel o la revisión completa del cajón marco por marco o cuando uno va a buscar las reinas estas son las veces que más se alborotan las abejas y si ustedes alcanzan a escuchar allá al fondo tenemos música donde los vecinos que nos hayan ambientado el trabajo yo creo que las abejas están tomando trago por eso están bravas bueno, de ahí les seguiré comentando cuando terminemos la labor que estamos realizando ahí están haciendo los que trabajan y el resto se limpia solo ya vamos avanzando bastante de hecho nos tocó que irnos a cambiar de guantes por el que les comento bueno, los dejo hasta aquí, no los aburro más gracias 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 gracias